Música Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca Que sabéis que es vuestra amiga Bueno, hoy vengo con un tag y con un maquillaje así bastante sobrio Ya para iniciar la nueva estación de otoño Si nos da tiempo al final del tag os digo de cómo me lo he realizado Y bueno, pues también como veis es uno de los collares que os presenté En las últimas compras y regalos de verano Con pendientes largos que yo nunca los utilizo Pero bueno, me hacía ilusión presentarme ante vosotros con este aspecto Y que vosotros me digáis qué os parece como me sientan los pendientes Me fío de vuestra opinión, ¿vale? Bueno, pues lo dicho Como habéis visto en el enunciado se trata de un tag Al que realmente sí que he sido nominada un poco forzada por Gloria del canal Megalimun Perdón, Magalimun Porque se lo vi a ella Fue uno de los últimos tag que he visto Y me encantó tanto las preguntas como sus respuestas Creo que coincidimos en bastante Le pedí permiso para hacerlo Puesto que ella dijo que en un primer momento no iba a nominar a nadie Y que por lo tanto quien lo hiciera Pues podía decir que iba de su parte Así es que Gloria, un beso muy fuerte Con tu permiso Hago el tag Para todos vosotros y vosotras De 30 preguntas que nadie hace ¿Os quedáis a verlo? Hasta ahora Bueno, amigos y amigas Vamos a empezar Pero va a haber una sorpresa Porque así a bote pronto Y puesto que mi marido jamás ha hecho un tag en YouTube Lo va a hacer en mi canal Y vamos a responder Ambos estas preguntas que están en este tag 30 cosas que nadie pregunta ¿De acuerdo? O 30 preguntas que nadie hace Así es que Aquí Tenéis a la Humberto Se ha puesto lo de oír Porque si no En fin Que Que no os conocen Ya saben Ya saben el tema Me llaman el tapias Ya Ahora ya le llaman Lambertus de Gatus en tapias O sea que En fin Pobrecito Bueno Vamos a empezar por la primera pregunta Primero la contesta Lamberto Y luego la contesto yo ¿De acuerdo? Porque Porque sí ¿No? Pues no Pues no le contestas tú primero Y después yo Vale Vale Pues venga Vamos allá ¿Habéis visto qué rebeldes? Bueno Bueno En fin Primera pregunta ¿Duermes con las puertas de los armarios o cajones abiertos o cerrados? Yo me gusta que las puertas de los armarios y que los cajones estén cerrados No me gusta que estén medio abiertos o abiertos Me parece una cuestión de orden No es porque me ponga nerviosa Ni me dé miedo Pero me gusta más que sea así ¿Y tú Lamberto? ¿Cómo te gusta más? Yo como Ya voy como un zombie a la cama Pues a lo mismo me dejo el armario de mi lado abierto Y luego voy yo y lo cierro Él se lo deja abierto y luego yo Yo me levanto y lo cierro A mí me da igual Que esté abierto y que esté cerrado Bien Segunda pregunta ¿Coges los champús y demás cosas de los hoteles? Pues cuando yo iba a Cuando yo he ido a hoteles La verdad es que tanto el champú como el gel Sí que utilizaba el que había en el propio hotel Los demás productos de aseo personal no Me gustaba que fueran míos Cepillo de dientes, la pasta dentífrica, en fin Todo lo demás Y si sobraba cuando nos íbamos O si no se había utilizado El día que nos íbamos del hotel Alguna cosita dentro de lo que es Ese tipo de cestas o bandejas que ponen Pues como puede ser Pues un peine Un cepillito de dientes Tamaño viaje En fin Esas cositas Un paquete de clines Pues sí que las cogía En plan recuerdo De ese hotel Pero vamos, en plan recuerdo ¿Y tú Lamberto? ¿Cogías los colines? Yo me los cogía todo Os voy a contar una cosa Que no debe contar a nadie Pero bueno, lo voy a contar Pero no voy a decir dónde Una vez que fui a un hotel de Hotel de putísima madre Resulta que tenía unas Unas toallas de esas inmensas Y claro, pues dije Coño, qué toalla más cojonuda Y me la metí en el saco Y ya Me la llevé Yo sí que me llevaba muchas veces Cuestiones de esas que ponían Porque además tenía un amigo Que falleció Desgraciadamente Era muy buen amigo mío Que hizo el invento De las zapatillas estas Que te las pones en el hotel Y las tiras Ya cuando O sea, y las tiran Bueno pues Era una cosa de este tipo Para darle a él también idea En aquella época Yo he ido a muchos hoteles A muchos hoteles De aquí Y de la otra parte del charco Y en toda Europa Para qué más comentario En fin Tercero ¿Te gustan los post-it? ¿Los qué? Los post-it Los post-it Esto Ah, eso me da igual a mí Esto Ya ha contestado Ya ha contestado Vale Pues a mí sí A mí me encantan Me gustan muchísimo Pero desde que aparecieron Yo soy una loca En el momento en que tenía que Por ejemplo En el despacho Cuando teníamos que hacer Pedido de material Lo primero que no podía faltar Eran los post-it Para mí me encantan Y además de la marca post-it Porque fueron los primeros Que además Sacaron Los post-it Con colores Porque no me gustaban Los amarillos Me parecían ya Muy En fin Muy visto A mí me gustaban Estos colorcitos O Bueno Todo lo que había Me sirven para Para mi memoria Y yo Esto Para mí es muy útil Puesto que como se pega En cualquier lado Pues si me quiero Acordar de algo Lo voy pegando Donde es conveniente Porque no utilizo agendas Así es que Para mí Es comodísimo Yo Voy pegando los post-it Y a medida que voy Haciendo lo que tenía que hacer Los voy tirando Así es que Fijaros Fijaros Que a veces Si os dierais cuenta Algunas veces Hasta yo mismo Voy así O sea que ¿Qué os voy a decir? Como veis Es domingo por la tarde Muy tranquilos Los dos en casa Y encaricados de la vida O sea que Bueno A mí me encantan La verdad es que me gustan mucho Vamos a dejarlos aquí Bien Vamos a seguir Cuarta pregunta ¿Cortas los cupones Y luego los usas? Yo Yo Ha dicho que yo la primera Bien Los cupones Estos que hay de oferta En Pues que te pueden venir Por ejemplo En un producto alimenticio Que lo cortas Para un descuento O algo de eso Yo En cuestiones de alimentos La verdad es que no No Pero en cuestiones de cosmética Sí Yo si veo algún tipo de De cupón En alguna revista O en algún En otro sitio Que puedo utilizarlo Para un descuento Para un cosmético Pues sí que lo utilizo La verdad Yo no Si veo alguna revista La veo En la pantalla De un ordenador Como voy a quitar El cupón A mí los cupones Cosas Como no Como no puede ver bien Para leer Él lo hace todo Por medio del ordenador Y es difícil Cortarlo Así es que No No Os digo que no Que no es No es No tiene por costumbre En fin Vamos a ver Cinco Preferirías ser atacado Por un oso O por un enjambre De abejas Por un oso Por algo en especial Pues sí Porque tendría más Oportunidad de salvarme Que las abejas Porque las abejas Desde luego A mí Me mataban En mi caso Ni una cosa Ni la otra Lo siento en el alma Pero es que No me apetece ser Atacada Ni por un oso Ni por abejas Yo he sido picada Por abejas Y la verdad Es que Lo he pasado muy mal Sé cuál es el dolor Que produce Lo del oso No Gracias a Dios En fin No tengo El gusto De conocer A ningún oso En persona Y la verdad Es que no me apetece O sea Que yo Mi respuesta Es que no me apetece Ni preferiría Ni nada O sea No quiero ser atacada Por ningún tipo Ni de estos animales Ni de ninguno Y si puede ser De personas Tampoco Por favor Vale Sexta pregunta ¿Tienes pecas? Yo Sí Tengo pecas Tengo pecas En la cara Y en todo el cuerpo Es una herencia Yo creo que Más bien De mi padre Que de mi madre Y nunca me han molestado Puesto que tampoco Han sido pecas Que luego se hayan convertido En algo raro O algo extraño Sino que Las tengo Me gustan No me las oculto Y no me importan La verdad Tenerlas ¿Tú tienes pecas? Yo tengo pecas Sí tienes alguna peca ¿Qué otra? ¿Sí? Sí, pero no mucho No mucho Pero vamos ¿Y tal qué? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene que contestar? Eres tú ¿Ah, yo? Pues sí Pues es que no sé Si tengo pecas O sea No lo sabes Directamente Alguna Alba No Alba No importa un comino Ganarla Ganó Ganarla Vale pues Ay, 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 ay Que se me cierra el cuaderno Y ya las preguntas Ya no sé Dónde están En fin Ahí queda Amigos Siete Sonríes Siempre En las fotos En mi caso Intento hacerlo Pero yo creo Que es instintivo Porque normalmente No es que intente Sino que me sale Cuando hacemos una foto Con amigos O con familia Pues sí que sonrío Porque es una manifestación Del momento feliz Que estoy teniendo En esos instantes Lo que me da Un poco más O lo que me cuesta más Es sonreír Sobre todo Estando aquí Yo sola En grabando Cuando tengo que hacer Por ejemplo La carátula inicial O la fotografía inicial De un vídeo Porque me da Muchísima vergüenza Si me viera alguien Diría que Esta mujer está loca Y entonces Sí que me da mucha vergüenza Yo a mí misma Hacerme una fotografía Aquí yo sola Riendo Eso sí Me da mucha vergüenza No Trato de hacerlo Porque creo que es Mucho más agradable Y porque realmente Con ello quiero iniciar Un vídeo Pues que Que os entretenga Y que sea un vídeo Pues ameno Para vosotros Y con ganas de verlo Pero Es lo que más De vergüenza Me da en el mundo Mientras que sea En grupo o con amigos No tengo ningún problema Es instintivo ¿Y tú? Yo Ya me río solo Me río de mí mismo Estoy grabando Y me estoy riendo ¿Y en las fotos? ¿Cuándo te hacen las fotos? Cuando me hacen las fotos Si estoy con alguien Procuro ponerlos Cuando detrás En fin Ya sabéis Es que prefiero Estar de cachondeo Que en serio Claro Ahí está Es que normalmente La foto yo creo Que siempre se hace Cuando son esos momentos Por lo menos Es nuestra costumbre No somos fotógrafos Por lo tanto En la plaza de Cataluña De Barcelona Cuando todavía no existía El corte inglés Tengo una fotografía Con compañeros Que le estoy poniendo Los cuernos A uno Y éramos cinco o seis O siete Yo no me acuerdo Ya alguna vez Que si la encuentro La pondré En fin Recuerdos Bien Pues Vamos a ver Ocho Ocho ¿Alguna vez Alguna vez cuentas Perdón ¿Alguna vez cuentas Los pasos Al caminar? Los pasos Al caminar Yo No me los cuenta Esto Esto me cuenta Los pasos Y me los pasa Al reloj Y entonces Allí Yo lo veo Bueno Pues ya sabéis Yo en mi caso La verdad es que Creo que Hombre No es una obsesión Pero sí que Cuando tengo Por costumbre Hacer un trayecto Constante Llega un momento En el que sí que Me cuento los pasos Para saber Cuáles son Por pura curiosidad No por otra cosa Pero Bueno pues Sí Alguna vez que otra Sí que lo he hecho La verdad Vamos a ver Nueve ¿Bailas Aunque no haya ¿Hay muchas? ¿Muchas qué? Muchas preguntas Se me está cansando ya Y es el primer tag Que hace Y no sabía ni lo que era un tag O sea que En fin ¿A qué A qué Parece bien Que intervenga en mi canal Y que Sea otra cosa distinta De lo que hace habitualmente? ¿A que sí? Ya verás Estoy convencida De que me diréis que sí Que hacía mucho tiempo Que no nos veíais juntos Vale Pues venga Continúo Vamos a ver Nueve ¿Bailas Aunque no haya música sonando? Yo Si es un Un día En el que me levanto Pues con Mucho optimismo Con mucha Alegría Por la razón Que sea Y Hace poco tiempo Que He oído varias veces Una canción Sí que suelo hacerlo Tarareando Mentalmente Si no Normalmente No Claro Normalmente La verdad es que no No soy de las Antes cuando era más pequeña Sí Pero A medida que me he ido Haciendo mayor La verdad es que no No Yo soy un bailonio Pero tú bailas ¿Eh? Yo no me he visto bailar En la cocina y todo A veces Cuando llevo los cascos Que estoy oyendo La televisión Y sale una música buena Coño Ah bueno Es así De verdad Como ayer De verdad Allá anoche Con las Chicas estas De Corea del Norte Adiós Una música Acojonante Coño Bueno En fin Para gustos los colores Bueno Pues Décima ¿Muerdes los lápices Y polígrafos? ¿Los muerdes Por la parte de Bueno Nunca Yo tampoco Nunca Jamás Nunca he tenido esa costumbre Nunca Nunca Estamos de acuerdo en eso Es una agudinada La verdad es que yo En mi opinión Sí que lo es Es una agudinada Porque imagínate Que viene el penayo Y lo peguéis Y se lo come él también Bueno Once ¿Qué tamaño Tiene tu cama? Nuestra cama Tiene 1,50 De tamaño ¿Y cabemos? ¿Y de largo? Ah por eso Tengo los pies Ya fuera de la cama Ya sabes que Otra cosa más En la lista Otra cosa más En la lista O sea que ya lo sabes En fin Y sobre todo Cuando Nos vienen a visitar La familia Khan No os quiero ni contar Vaya Entonces sí que Sí que se hace La cama Pero que muy pequeña Bueno Entonces ¿Cuál es tu canción De la semana? ¿Cuál es la canción Que tienes En la mente Si es que la tienes Esta semana? O la que te gusta Por cualquier razón En esta semana Yo En la de esta semana Aconsejaría A todo el mundo Que esté en Youtube Que mire La canción Y la música De un vídeo De Chicas De Corea del Sur De Corea del Norte Perdón Que es algo Maravilloso Es de Violines Y de Con trabajos Y una batería Y un Teclado Oye Y unas voces De cine Esa la tengo Desde anoche La día Anoche Bueno En mi caso Yo La verdad es que Sí que Esta semana En concreto No otras semanas No me ocurre siempre Pero esta semana Yo creo que es como La primera vez Que lo he visto Con mayor Asididad Y es la música De un anuncio En el que Se presenta La colección De ropa De otoño De unos grandes almacenes No la había ido nunca Pero en el primer momento En que la oí Me pareció Muy pegadiza Y la tengo siempre En la mente Así es que En esta ocasión Esta semana Sí que tengo música En la cabeza Sí que he tenido música En la cabeza Puesto que hoy es domingo Para que lo sepáis Para que os entréis Hoy es domingo Hoy es domingo En fin Vamos a ver Número 13 ¿Está bien que los chicos Usen ropa rosa? Yo para mí Claro Por supuesto Ya Porque no Que tengo yo Que tengo yo Sí La mertú tiene muchas Hombre No muchas Sino que sí que tiene Algunas Algunas Prendas Muchas rochas De arriba Muy elegante En color rosa A mí me encanta Los chicos en rosa Me parecen Y los hombres en rosa Me parecen muy atractivos Les favorece mucho Normalmente el rosa Así es que ¿Por qué no? Y a mí más ¿Sabéis? A mí más Porque claro Genio figura Hasta la sepultura Efectivamente Efectivamente Bien Pues 14 Continuamos Alguna vez Pero quedan todavía Muchas más Venga A la 14 más 14 ¿Alguna vez Ves dibujos animados? Alguna vez Ahora no Pero cuando era más joven Era Tenía Treinta y tantos O cuarenta años Me encantaban Desde pequeño Claro Hasta los treinta O cuarenta años Está claro Que no se da cuenta Los dos vemos Todos los días Los Simpsons ¿Los Simpsons? Y son dibujos animados Ya me quito Ya me quito Los Bueno El caso es que Lo tiene en su entorno Están allí Pero yo Ni los oigo Ni los veo Desde donde estoy No los veo Y si me quito Los Es que utiliza cascos Para Para oír la televisión Y bueno Pues yo sí Yo sí que los veo Y bueno Pues no es tan mal No es que sea Algo que si me perdiera Me pudiera producir Un Vamos Una gran decepción O un gran disgusto Pero sí Los veo todos los días Porque son Preceden a lo que son Las noticias Y por lo tanto Es la hora de mi comida Y por lo tanto Pues sí Siempre Siempre están ahí Hay algunas veces Que le hago más caso Y otras que no Pero como la televisión Está encendida Pues puedo decir Que sí Que todos los días Que yo oye Veo dibujos animados Sí Los Simpsons Los Simpsons Bien Vamos a ver Alguna vez Fuiste scout Voy scout No Yo fui del Frente de Juventud Adiós Ben Joder Que no soy No he sido muy scout Que era el Frente de Juventud Y coño Que iba a campamentos Y todo Joder Aquí como veis Si la política No está en medio No es Lamberto En fin Yo como ya sabéis Que de política No me pronuncio Yo no engaño a nadie Yo no soy sincero Coño No, ni yo tampoco Sinceramente Que no me pronuncio Y por lo tanto Pues es algo Que dejo libertad A todo el mundo Además tengo por ahí Una foto Con otra flecha Cogido los dos O sea Con el brazo Por encima del hombro Bueno Lo dicho No pienso comentar Nada al respecto Porque esto va En el interior De cada persona Y eso es libre Pues lo que es La religión Y lo que es La política Jamás comentaré Ni por supuesto Discutiré Nada en público Ni en público Por supuesto Ni menos en YouTube Yo De lo que son Esos dos temas Y por lo tanto Puedo decir Que yo No fui scout Nunca Ni tampoco He ido Nunca A ningún campamento En fin Continuemos A ningún campamento A ningún campamento Yo no he ido A ningún campamento A la gente de juventud No había otro Pues yo volvería A ir otra vez A un campamento A la gente de juventud Vale Pues muy bien Vale Bien 16 ¿Qué es lo mejor Para tomar En el desayuno? Eso tú Porque contesta Primero Que después Tengo que contestar Yo que es muy largo La verdad Es que sí Pero bueno En fin Lo mejor Para tomar En el desayuno Se supone Que es Un zumo De fruta O una fruta Un trocito De pan Que puede ser Con aceite Que es lo más sano Aceite de oliva Y un café Con leche Bien Pues yo Durante toda mi vida Durante toda mi vida Que yo me conozco Siempre he tomado Un descafeinado Con leche Leche Con café Descafeinado Soluble Ahora Acompañado De mi medicación Cuando era más joven Tal cual Porque recién levantada Soy totalmente incapaz De que me entre una miga De pan A la boca Ni a nada Aunque sea dulce Y mirad que soy golosa Pero no soy capaz De tomarme nada Quizás Una hora después Hora y media después Quizás Pero en el momento De levantarme Para desayunar Y además de pie O sea Cumplo todo lo peor Que puedo hacer Lo sé Ahora te toca ¿Me toca a mí? Sí Primero Una naranja Y durante la naranja Que me estoy comiendo Me tomo 250.000 medicamentos Después ¿Qué más me tomo? Ah Un tazón de leche De Arroz De arroz Con dos tostaditas Muy pequeñas Con un poquito de aceite Y con un poco de ¿Cómo se llama? Aspartamo Aspartamo Que es dulce Y ya está Ese es mi desayuno Ya hasta la hora de comer Pero desde luego Ah Y antes de eso Me pego un pinchacito aquí Y me tomo la azúcar Que también me la tomo O sea Y como veis Todo un protocolo Bueno Vamos a ver Sigamos Que ya nos quedan menos ¿A qué hora te acuestas Habitualmente? A las tres De la madrugada O anoche A las cuatro Yo también La verdad es que Yo también Me he acostumbrado a eso Sé que es una malísima costumbre Porque le quitas horas al día Y Lo que pasa es que Bueno pues O bien es cuestión de De insomnio Me acuesto Y me tengo que levantar Porque no me duermo O bien es que Estoy viendo el ordenador Y estoy viendo Vídeos de YouTube O bien estoy comentando Contestando comentarios Que lo suelo hacer Después de cenar Y pues Se me suele alargar Un poco el tema Porque intercalo O alguien me llama O yo llamo a alguien Hasta Hasta las doce de la noche Es mi hora límite Para Mantener pues Una determinada conversación Por WhatsApp Y Pero sí La verdad es que Yo también Estoy menos que él Pero Me acuesto bastante Bastante tarde También sobre las tres Es mala costumbre Es mala costumbre Muy mala costumbre Bueno Perdón Cuando eras niño ¿Qué disfraz usabas En Halloween? En Halloween En mi época No había nada De esa tontería De Halloween Ni nada de eso Yo viví en la época De Franco De niño O sea Recién acabada La guerra civil Pues tú fíjate Nací en el 41 No había No había ni Vamos Y estaba prohibido Hasta la ¿Cómo se llama esto? Los Carvales En Valencia Es carnes Tontes Yo Bueno Claro Nos llevamos 20 Casi 20 años Por lo tanto Es la misma época Quiero decir Que el régimen Político Era el mismo Y por lo tanto No había Halloween Cuando yo era pequeña Ya hace varios años Que sí que se ha impuesto Y bastante Y la verdad es que No es una fiesta Que me llame Absolutamente Nada la atención Nada Lo siento Como veis también Tampoco realizo Vídeos en relación Con el tema Respeto mucho La opinión Y la ilusión Que Perdón Que puedan tener Otras personas Al respecto Pero no Yo El día 1 de noviembre Mi cabeza está En otras cuestiones Quizás más tristes Pero Como nunca Lo he vivido El tema de Halloween Pues la verdad es que Lo que sí que Lo relaciono es con un día Especialmente triste Especialmente triste El 1 de noviembre En fin Bueno Pasemos ¿Qué animal Eres del horóscopo chino? ¿Qué? Yo no lo sé Yo tampoco La verdad es que no Yo soy virgo Yo también soy virgo Sí Los dos Sí Los dos somos virgos Sí Pero no No sabemos La verdad No es un tema Que nos Que hemos tenido curiosidad Por saberlo 20 ¿Te gustan las telenovelas? Todavía estamos por el 20 Sí Pero bueno Ya estamos acabando Nunca me han gustado Nunca Ahora veo una Y porque me ayuda Por la tarde A descansar Y a dormir Yo no veo Desde que Desde que Estoy por estos Por estas zonas No veo Y la verdad es que no veo Desde que soy pequeña Desde que estudiaba Estudios universitarios Entonces sí Porque yo iba por la mañana Y por la tarde teníamos Pues era para Para estudiar Y por lo tanto yo pues En mi horario Que me hacía Yo un poco De organización de vida Sí que Las telenovelas Más que telenovelas Las series que hacían Como Dallas O con Falcon 3 Todas esas Sí que las veía Todos los días Después de terminar el capítulo Pues ya me ponía a estudiar Pero a medida que me fui Haciendo mayor Y en fin Que la época De estudiantes De carreras Se terminó La verdad es que no Y ahora Pues la verdad es que Solamente Creo que Vimos una nada más Vimos una nada más No, no, no Vimos una nada más Porque también De tema empresarial La verdad Y por eso nos llamó Mucho la atención Que era Betty la fea Ah, eso sí Eso sí Betty la fea Betty la fea Sí que la vimos De principio a fin Porque, bueno Pues entre lo que era En sí El tema amoroso Y todo lo demás Había un trasfondo Empresarial Que sí que nos llamaba Mucho la atención Así es que Es la única Bueno, 21 Las ves Ya está contestado Así es que 22 ¿Has utilizado alguna vez Un arma? Un arma, sí He utilizado pistola He utilizado Fusil He utilizado Cuchillo Y he utilizado Armas ¿Por qué razón? Armas de fuego ¿Por qué razón? Pues una Porque Haciendo La mili Vale Vale Es que Supongo que Hay muchas personas Jóvenes Que lo del tema Del servicio militar Pues a lo mejor No lo han oído O no lo conocen Y es que Pues en la época Del Humberto Y hasta hace Muy poco tiempo El servicio militar Era obligatorio Y por lo tanto En el servicio militar Seguramente Se utilizaban Todo ese tipo de armas Puesto que Para las mujeres En ese tiempo No había Servicio militar Obligatorio Pues yo La verdad es que Sí que ha habido Armas A mi alcance Puesto que Mi padre sí que ha tenido Pero yo usarlas No las he usado nunca Porque Me dan un miedo terrible Y no me gustan Nada 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 Aquello que conlleve Violencia Así es que Ahí están Y ahí estaban Que ya no hay ninguna Y bueno Ahora nosotros Utilizamos persianas Persianas que se cierran Y Y puertas cerradas Como armas Pero Nada más Nada más Y más que como armas de ataque Como armas de defensa Así es que Solamente eso Bueno Vamos a ver Primer concierto Al que fuiste Primer concierto Al que fuiste No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo que hace No me acuerdo Hace muchísimos años Lo que hace Los años No me acuerdo No me acuerdo Me había asistido a conciertos Pero vamos No me acuerdo Al primero que fui Bueno Bueno yo sí que me acuerdo Bueno yo sí que me acuerdo Fue Aquellas canciones de una primera época De Miguel Bosé Estaba guapísimo La verdad Todo hay que decirlo Y la verdad es que me lo pasé genial Muy bien Era la primera vez que veía A un cantante así en persona Tan próximo Y cantar Y la verdad es que no tiene nada que ver Claro Verlo así Con todo lo que es la música Presencial Que no cuando lo oyes En Bueno pues A ese disco O el O el O Youtube O Youtube Que es ahora nuestra fuente De música Por lo menos La mía Así es que El primer concierto Que fue en mi vida Fue de Miguel Bosé Mi marido sigue pensando Sigue pensando Cuando fue el primer Como lo voy a Bien Vamos a ver ¿Qué querías ser? Ah Perdón ¿Crees en los fantasmas? ¿Los fantasmas? Fantasmas Hay mucho Si te vas a la calle Aquí en este pueblo Me da mucho Qué manía Es que es maniático De verdad Me parece mentira Qué pena No, no Pero vas a Albacete También hay fantasmas Y te vas a Valencia También supongo También Y te vas a cualquier sitio Y también hay fantasmas En todos los sitios hay fantasmas Vale Esa generación Generalización Me gusta más Es que es de Un poco En fin No No los creáis Yo no soy así No Bueno Yo no Yo no creo en fantasmas Como tal Literalmente Lo que significa Fantasma Uuuu No Esos no No me los creo Bien ¿Usas Babuchas Pantuflas O zapatillas O zapatillas De estar por casa? Zapatillas De estar por casa Yo zapatillas Ahora llevo Las ¿Cómo se llaman? Zapatillas De deportivas Pero sí que usas Sí que usas Sí Yo también Yo tengo Desde siempre He tenido la costumbre De cuando he entrado en casa De quitarme el zapato O lo que llevara Ponerlo en su sitio Y ponerme un cazado Para casa Para estar cómodo Claro Bien ¿Has estado enamorado? ¿Cómo? Que seas Ay Dios mío Que si Que si has estado Enamorado ¿Sí he estado Enamorado? Sí ¿Yo? Jamás en la vida Yo enamorado Te jodes Yo enamorado Yo No me falta eso Ay En fin Ahora me toca Yo sí Yo sí que he estado Enamorada Y sí Pues sí que he estado Enamorada ¿Qué queréis que os diga? Sí Mi amor Eran los coches De velocidad Los coches Que tenían Mucha velocidad Yo En fin Corramos un tupido velo Como decían En mi época ¿Qué te gusta más? ¿El té O el café? El café A mí también A mí me gusta más el café Y me gusta el café americano No me gusta el café de Normalmente Cuando voy a A un bar O a una cafetería En fin Yo suelo tomar Y pedir café largo El café americano El café Es De cafetera No me gusta Es demasiado fuerte Demasiado denso Soy mala cafetera Pero me gusta El café Y americano Bueno Siguiente ¿Puedes aguantar la respiración Bajo el agua Sin aguantar la nariz? O sea Sin taparte la nariz ¿Serías ahora capaz? ¿Sí? Yo no Estoy acostumbrado Desde pequeño Yo no Yo no Yo cuando era pequeña Sí Pero ahora sé con seguridad Que no Que no sería capaz Treinta ¿Has llorado alguna vez De felicidad? De felicidad Pues sí También ¿Has llorado de felicidad? Yo también La verdad es que he tenido La suerte De tener momentos en mi vida Que me han provocado Tanta felicidad Que he llegado a llorar por ellos Gracias a Dios Siguiente Penúltima ¿Cuál es el acento Que más te gusta? El acento Del idioma Vamos Un acento de Pues ya sabes que Cada Cada región Por ejemplo O cada comunidad autónoma De España ¿Vento de España? Lo que tú quieras Yo me voy a limitar a España Que es lo que yo conozco Por ejemplo El acento del inglés americano De Estados Unidos Me encanta Cuando hablas Y ya si estamos aquí Dentro de De España El acento Andaluz Pues también me encanta Bueno Pues yo De fuera de España No voy a decir Pero Porque yo No No he estado En tantos países Fuera Como para poder Determinar Cuál es el acento Que más me gusta Pero dentro de España Sí que Bueno No es que Me conozca A gente De todas Para las partes De España Ahora sí Gracias a A YouTube A que te gusta Bueno Es una Lo siento En fin Pero a mí El que más me gusta Y además que me parece Muy entrañable Y muy bonito Es el estremeño Me gusta mucho El acentillo Es estremeño Me encanta Me gusta mucho El estremeño Bueno Bueno y ya Última Ya última Anda que el vídeo Se va a hacer largo Lo siento De verdad Pero bueno Es un vídeo Distinto ¿Verdad? Ya me lo diréis En comentarios Que os ha parecido Esta sorpresa Última pregunta Ya Os digo ya Porque con esto Ya acabamos Que no No vamos a nominar A nadie ¿Quieres nominar A alguien Para hacer el tag? Si tuviera que nominar A alguien Bueno Nominar Significa Que quieras Que alguien Haga el tag O sea No No quieres No quieres Que nadie De tu Canal O Alguien Que siga Tu canal O alguien De canales Que tú sigues Haga este tag No te gustes Pues A ver Que no Yo no quiero Que quien quiera Que lo haga Cada uno Es libre De hacer lo que quiera Yo tampoco Voy a nominar A nadie No obstante No tengo ningún problema En que si alguien Quiere hacerlo Porque le han gustado Las preguntas Pues Diga que va De mi parte Y ya está Bien Última pregunta Y ya con eso Nos despedimos ¿Otra? Última pregunta ¿A dónde te gustaría Ir de viaje? ¿Ahora? En estos momentos Pues ya lo he dicho Muchas veces Pues me gustaría ir Ahora espérate Lo estoy hablando Muchas veces Y pues ir de viaje Ir de viaje De viaje Turístico Ir de viaje Sí Ir de viaje Fuera de viaje Fuera de viaje Fuera de viaje Fuera de viaje De viaje A Israel A Israel Vale Bueno pues Yo soy un poco más En fin Menos Pido menos Y lo único que En estos momentos Sí que lo que me encantaría Es ir un día A pasar el día Siendo realista De lo que es Las circunstancias De nuestra casa Y de los peludines Y todo lo demás A mí me gustaría ir Un día A Valencia A pasar el día En Valencia ¿No tienes claro tú De que yo vaya a Valencia? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir a Valencia? Porque cuando yo quiero ir Me gusta que no podemos ir Porque hay que ir Bueno, no sé cuánto Valencia Albacete ¿Por qué quiero ir a Valencia? ¿Eh? ¿Por qué quiero ir a Valencia ahora? Porque quiero ir a No sé qué De potingues Coño Los secretos de belleza ¿Eh? Los secretos de belleza Los secretos de belleza Sí Y a mí no me da la gana No voy a ir No voy a ir Ya os contaré En el próximo episodio Quién ha ganado Esta cuestión Seguro que yo Porque ya le he dicho Este mediodía Que yo no voy a Valencia Pues cuando quiero ir yo No podemos ir Ahora Que no Si quiere ir ella Que se marche Ya os contaré Ya os contaré Ya os contaré Bueno, amigos Espero que os haya gustado Esta sorpresa Espero que por lo menos Lo hayáis pasado un poco entretenido Es distinto Teníais mucha Bueno, muchas personas Me habían dicho Que hacía mucho tiempo Que no hacíamos ningún Vídeo en común Es verdad que Lamberto no sabe Lo que era un tag Y por lo tanto Siempre se sorprendía Cuando yo estaba grabando Alguno En su presencia Y bueno Pues he querido que pasara También esta experiencia Dentro de lo que es mi canal Así es que Los dos Os deseamos Que terminéis bien El domingo Puesto que estamos grabando El domingo Que la semana que viene Sea fantástica Para todos vosotros Y nos despedimos Hasta el próximo vídeo En el que Con bastante seguridad Estaré yo solo ¿Eh? Como habitualmente Así es que Un beso muy fuerte Para todos ¿Eh? De parte de Lamberto ¿Eh? Y de parte de tía Que aunque Tiene esta cara De verdad que os quiere Igual que yo Mucho ¿A que sí? Bien Un beso muy fuerte Hasta luego amigos Adiós Adiós